Bienvenidos a actualidad informativa de noticias, comenzamos Israel siempre ha sido conocido por ser duro y la guerra no declarada es un método habitual El ejército de Estados Unidos ha comenzado a ajustar su estrategia para retirar sus tropas de Afganistán, Irak y otras regiones de Oriente Medio El Pentágono anunció que el ejército de Estados Unidos ha completado del 2 a 6% de retirar sus tropas de Afganistán y seguirá su ejemplo en el siguiente paso Las operaciones multimilitares también advirtieron a los Estados Unidos Israel es un personaje despiadado al que siempre le gusta hablar con acciones Israel acaba de amenazar con atacar las instalaciones nucleares de Irán y lanzar más operaciones militares en el Oriente Medio Según los medios, Israel lanzó una incursión contra objetivos en cinco ciudades sirias Israel anunció el bombardeo y enfatizó que esto es en apoyo de Irán El ataque de grupos armados es también una severa advertencia para quienes amenazan la seguridad de Israel Las duras medidas de Israel han atraído la atención de los forasteros porque claramente tiene como objetivo exacerbar el conflicto en el Oriente Medio Según las últimas noticias, Israel envió aviones de combate F-15 del Escuadrón 69 y aviones de combate F-16 del Escuadrón 107 para bombardear violentamente objetivos en Siria El informe señaló que Israel eligió el método de la guerra no declarada y al mismo tiempo llevó a cabo feroces bombardeos en cinco ciudades de Siria incluidas Latakia, Tartus, Hama, Damasco y los Altos del Golán Según el ejército israelí, toda la operación del bombardeo tenía un plan detallado de antemano Aunque fue resistido por las fuerzas de defensa aéreas sirias, los ataques aéreos tuvieron mucho éxito El ataque aéreo fue completamente exitoso, destruyendo dos fábricas de misiles y cohetes y una gran cantidad de instalaciones militares en Siria Obviamente, la gran escala de los ataques aéreos israelíes han causado grandes pérdidas a Siria Por supuesto, Israel envió dos escuadrones para llevar a cabo ataques aéreos contra Siria a primeras horas de la mañana Esto también muestra que Israel está muy ansioso y espera lanzar a gran escala operaciones militares en vísperas de la retirada de las tropas estadounidenses Para lograr el objetivo estratégico es que la situación de seguridad en el Oriente Medio sea muy frágil y las contradicciones locales sean complicadas Por supuesto, el enfoque de Israel agravará la situación de seguridad local y desencadenará una crisis Si te gustó este video dale me gusta y compártelo Déjanos tus comentarios Síguenos en nuestras redes sociales Gracias por estar aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video